¿Qué es la incorporación de Alejandro Zamora? En el caso de Alejandro, ya es un viejo conocido de la afición extremeña, ha estado en Cacerenio, ha estado también en el Mérida, bueno, aparte de haber tenido una gran trayectoria en clubes como el Salamanca y el Betis, y bueno, la verdad que para nosotros es un orgullo que un futbolista de estas características venga aquí. Hace tiempo que veníamos persiguiendo su contratación y afortunadamente, bueno, pues ya se ha concretado. Y en el caso de Josú, bueno, es un chaval muy joven, tiene 23 años y tiene un largo recorrido ya internacional porque ha estado en varios países jugando y bueno, afortunadamente hemos sido capaces de rescatarlo. Es de muy agrado de la Secretaría Técnica el que se incorporara con nosotros y bueno, la verdad que estamos muy contentos con la contratación de ambos futbolistas y esperemos que nos den ese salto de calidad para intentar conseguir lo que todos perseguimos. Sí, bueno, desde el primer momento también yo vi que Ángel se había metido en la dirección deportiva y yo creo que fue esa misma tarde cuando yo me enteré que estaba dentro de él, que me llamaron, ¿no? Fue desde el principio, no, a finales de diciembre posiblemente y bueno, yo sabía de su interés pero también tenía contrato en otro equipo y tenía que, sabía desde el momento, era una muy buena oferta que me hicieron y yo estaba interesado también en llegar y entonces la verdad que tuve que pelear allí un poco a la salida, hablar todas las cosas, lógicamente, no es fácil, ¿no? Temas finiquitos, temas todas las cosas, entonces la verdad que bueno, al final se ha llegado a un buen puerto y contento, ¿no? De estar aquí y ayudar lo máximo posible. ¿Y cómo llegas físicamente para esta etapa del entrenador? Bien, yo vengo de jugar todos los partidos menos dos y la verdad que bien, lógicamente hay que adaptarse a los compañeros, coger el ritmo de los entrenamientos del míster y bueno, lógicamente también venimos de un viaje largo pero lo que es físicamente yo vengo con el ritmo de jugar partidos. Alejandro, ¿te adaptas a los gastas solo para valientes? Sí, lógicamente, sabemos la situación en la que me dio un momento que nos llamaron pero supimos del proyecto del club y yo creo que es bastante interesante, ¿no? Yo creo que el objetivo de este año es salvarse, hay que ser realista y bueno, intentarlo con lo menos lo que se pueda, ¿no? Aquí venimos para aportar y yo creo que se están haciendo buenas incorporaciones, aparte del grupo que había yo creo que también es bueno, entonces se puede, bueno, se puede hacer algo que, bueno, que tampoco es épico, ¿no? Vamos a intentarlo y yo creo que está difícil pero que con trabajo y juntos siempre lo conseguimos. Lo que me escucho parece, ¿no? Sí, lógicamente ya sabes, las segundas vueltas también son bastante más complicadas, los equipos de abajo suman casi más que los de arriba, pero bueno, sabemos que es así y nosotros no podemos pensar otra cosa en sumar cada día, en entrenar cada día más y poco más, ¿no? O sea, es la realidad, tampoco vamos a estar vendiendo cosas que no se pueden, entonces vamos a intentar hacer lo máximo posible para poder el domingo, el primer partido, ganar y animar a la gente también, que parece que no, pero cuando los aficionados se suman, apoyan, ayuda mucho más al equipo, ¿no? Y conoces del entrenador que te habían contado y no sé si has coincidido con alguno de los integrantes de la partida actual. Sí, bueno, había coincidido con Carlos Avedra en mi época de Gran Madrid cuando, hace un nuevo acuerdo, ¿sabes? Hace muchísimos años ya y no, pero ahora con los nuevos fichajes que tenéis doblas también, con Walter que venía de coincidir también en el hospitalet y bueno, yo sabía que tenía mejor equipo de lo que los resultados, o sea, de la clasificación estaba, ¿no? Entonces, bueno, sabíamos que hay una buena base, que quería el club hacer unos retoques y bueno, nosotros venimos a sumar y aportar lo máximo posible. Yo creo que, bueno, que junto con la base y con los fichajes, pues se puede hacer un equipo competitivo que al final es lo que requiere la segunda B, mucha competitividad y es muy difícil puntuar. En todo esto hay que hacer un bloqueo compacto, no solo 11, sino 16, 18, 20, lo que se puedan, porque luego vamos a necesitar de todos. Dejaste muy buena expresión, sobre todo por los compañeros de prensa que no lo cuentan y en Cáceres y también en Mérida. Sí, engañé, engañé bastante, sí, sí. Pero sí sorprende que, Walter, usted ha tenido muchísimos equipos, ¿no? Ha sido, ha sido picando muchos equipos. Sí, lógicamente, bueno, en mi época en segunda división estuve dos años en Salamanca, luego en el recreativo, pero luego problemas en el recreativo también había un montón. Estuve por ahí de extranjero, luego volví a la segunda B España. Es verdad que estuve en el Cáceres, pero la situación del club era muy, muy difícil, vamos a decirlo así. Y luego estuve en Guadalajara y jugamos play-off y la verdad que era todo supeditado a ascender, ¿no? No se ascendió y entonces no continué. Y luego me apareció la opción de Mérida y la verdad que fuimos un año muy bueno y muy contentos. La verdad que la gente también bastante bien. Y, bueno, hablamos de continuar, se iba a continuar, pero el entrenador no tomó esa decisión. Y entonces el club quería, todo el mundo quería, yo también quería, pero no se llevaba a eso. Y entonces, bueno, salió la opción de Hospitalet que, oye, pues apostaron muy fuerte por mí y, bueno, son cosas que pasan en el fútbol, se suceden y apuestan ahora mucho mejor por mí. Y hay que tomar decisiones también en la vida. Sí, bueno, saliendo de la cantera de Barcelona y Español decidí irme a Finlandia a probar suerte allí, ya que veía que aquí era complicado. Entonces me fui a un equipo de Finlandia y, bueno, la experiencia fue muy positiva, el irme al extranjero. Entonces continué mi carrera, digamos, fuera de España. Entonces, bueno, he estado en países como Italia, Polonia. Luego probé la experiencia de la India. Fue una experiencia, la verdad, que muy buena. Y, bueno, intenté seguir allí. Entonces el club de allí me renovó. Pero entre medio me fui a Estados Unidos. Allí fui cinco meses, ya que tenía que volver antes si quería volver a la India. Y sí, hice mi segundo año en la India hace poco. Volví hace dos semanitas. Y, bueno, quería ya intentar abrirme puertas aquí en España. Y, bueno, me salió la oportunidad de venirme aquí porque Tony Dolas me echó una mano. Y, bueno, la verdad que estoy muy contento. Y intentar salvar al equipo, que es el primer objetivo. La mano de Tony. Es decir, hay un futbolista que está allí en la India y que puede aportar cosas importantes. Sí, se ve que habló con Ángel. No sé si habló con el presidente también. Les habló de mí. Y, bueno, entre todos decidieron firmarme aquí. ¿Y futbolísticamente, bueno, hombre de banda, lateral, exterior, entonces...? Esa pregunta, pues la verdad que yo tampoco ni sé definírtela porque hace tres años he estado jugando de media punta. He estado jugando extremo izquierdo y, bueno, esta última temporada en la India el míster decidió ponerme de lateral izquierdo. Cumplí, creo que bastante bien y me quedé ahí y, pues mira. Es verdad que yo en el Barcelona y en el español ya había jugado de lateral, entonces no era una posición nueva para mí. Entonces, contento de estar en esa posición. ¿Qué te han contado del regreso del FC Madrid? Bueno, me han comentado que es un pueblo, bueno, una ciudad que se volca mucho en el fútbol porque tiene una historia ya de años atrás que en primera división y tal. Pero, bueno, la verdad que poco. Poco, no sabía mucho yo. Y lo que me han contado, la verdad que todo positivo y todo de bien. Los días que llevo aquí, la verdad que muy contento. ¿Con qué categoría en España es la Superliga? Bueno, a ver, yo, como te he dicho, no he jugado mucho en España, entonces no sabía compararte. Yo lo que he sentido por varios jugadores que se han estado en primera y en segunda, dijeron que podían compararse con una segunda A. Pero, bueno, como te digo, yo no he jugado ni lo máximo que he jugado en tercera aquí, en España, con 19 años, entonces no sabía compararte. ¿Y creo que en los estadios acuden 40 o 50 mil espectadores? Bueno, en el caso de mi equipo, cada partido mínimo 75 mil. Que es el, creo que, por lo que he leído, es el quinto en el ranking mundial. Entonces. El sexto, aquí vienen más. Ojalá, ¿eh? ¿Es la quinta liga más vista de...? La cuarta, creo, la cuarta. Sí, sí, la verdad que es una liga increíble que día a día está creciendo. Todo el mundo, este va a ser tu escaparate en España, ¿no? O sea, va a ser tu principal trampolín de aquí hasta mayo. No sé si viene fichado o cedido. Vengo cedido, en este caso no cedido. Y sí, ojalá, ojalá sea mi trampolín. Yo siempre he dicho, siempre vengo aquí con las expectativas de salvar al equipo, lo primero. Y, como has dicho, abrirme puertas en España que podría pensarme en volver a la India o quedarme por aquí. Yusuf, evidentemente, cuando te hablas de que sales de la cantera de Barcelona en España, eres joven, muy joven, y decides abrir este camino internacionalmente. Digo que esto es mente abierta, es decir, salgo donde hay que salir, ¿no? Sí, desde pequeño mi sueño era jugar al fútbol, porque si me quitan el fútbol no sé qué haría, no sé de qué trabajaría ni tal. Entonces, sí, dije, mira, me la voy a jugar, me voy lejos de mi familia y que sea lo que Dios quiera. A día de hoy, pues, la verdad que me estoy ganando la vida con el fútbol y, entonces, ese era mi primer objetivo. No me arrepiento de haber decidido con 19 años salir a Finlandia, a un país que el fútbol no es, digamos, el deporte rey. ¿Los mentores te pongan dentro a otro valiente? La verdad que sí, a mí me gustan los retos difíciles, me gustan conseguir los objetivos, entonces, cuando Toni me habló un poco de la situación del club y tal, yo dije, yo voy para ahí e intentar ser uno más y intentar salvar la Extremadura, sea como sea. ¿Podrías jugar este domingo que tendrías el transfer? Bueno, estamos tramitándolo, espero que sí, deseo que sí. ¿Qué tal yo soy la primera toma de contactos, tanto con el entrenador como con tu nuevo compañero? Bien, la verdad que bien, bien, como ha dicho Alejandro, llegábamos de un viaje bastante largo los dos, de 10 horas los dos, y entonces las piernas pesaban un poquito. Pero bien, la verdad que entreno con intensidad y al equipo se le ve con ganas de sacar esto adelante. Gracias.